Bueno, Creeper. Hola. No estoy. Bueno, sí estoy. ¿Qué estás haciendo? Pues... Ah, me estoy asegurando que no haya nada en la caja. ¿Ya vas a empezar de nuevo? ¿Cómo? ¿Tienes algún problema? Sí, tengo muchas contigo. Ok. Bueno, Creeper, no quiero pelear contigo. Te vine a decir que... ¿Vas a hacer algo para comer? Eh, sí. ¿Qué te parece si vamos a hacer... Eh, completos? Vale, vale, sí, me parece bien. No perdamos más el tiempo. ¡Vamos allá! Bueno, mis gamers. Hoy vamos a hacer completos. Pero que estén completos los completos. ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! Oye, Steve, ¿sabías que Pedrito Pascal va a actuar en la película de Minecraft? Yo pienso que va a ser un buen papel, así que adiós a Steve Carran. ¡Ay, casi te caes! ¡Ay, no es gracioso! Bueno, aquí tenemos los ingredientes, Creeper. ¿Qué? ¿Tan rápido? Oye, Creeper, nos falta el ketchup. ¿Lo puedes traer? Sí, tranquilo, Steve. Yo lo traigo. Una hora después... Esto es que se demora este Creeper. ¿Steve? ¿Hola? Pero, Creeper, ¿qué haces ahí? Pues, ¿qué estoy haciendo? Buscando el ketchup. Tú me lo... Olvídalo. Vale. Bueno, empecemos. Bueno, primero vas a cocer las vionesas. Vale. Bueno, mientras tanto voy a abrir el pan que me compré en el supermercado. O sea, pan de completo. Cuando fuimos al super fue divertido. ¡Ay, Creeper, no me lo recuerdes! Pues entonces cállate. No, cállate tú. Vale, moles la palta y cortas el tomate en pedacitos. Sí, tienes razón. Moles el tomate y corta la palta en pedazos. ¿O no? Bueno, como ya se cocieron las vionesas, las pones en los panes de completos. Ahí le decía la palta y... ¡Miercoles! Primero le pones tomate molido. Digo, tomate cortado. Y la palta corta... Digo, la palta mo... ¡Ay, Steve! Mejor cállate. Yo me encargo. Para terminar le echas la mayo y el ketchup. Y mostaza si te gusta la mostaza. Bueno, y así terminamos los completos. Vale, Steve. Yo también quiero ser el niño. ¿Por qué no? Porque te conozco muy bien. Pero... Si serás... Inútil. Vale, ya terminé de hacer los completos y quise probarlos para ver cómo están y están requete buenos. Oye, Steve. ¿Me puedes comer tu completo? No, 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 no. Pero no me diste nada. Y tú no hiciste nada. Eso te pasa por flojo. No, pero tan solo poquito. La mitad. Una para mí y otra para ti. ¿Te parece? Está bien. Sí, todo para mí. Bueno, Creeper. Ah, ya sé, Steve. Están buenísimos. No se falta alardear. Ni siquiera me diste tiempo para decirte nada. Pero bueno, no importa. Creeper siendo Creeper. Bueno, mis gamers. Suscríbase si quieren más contenido absurdo de Steve y yo. Sí. Así que bueno, un like y hasta la siguiente. Oye, Steve. Una pregunta. Sí, Creeper. Nos parecemos más como hermanos que como amigos. ¿Sabías eso o no? Sí, pero te quiero más como amigo que como hermano. O las dos cosas. Vale, tienes razón. Mientras tanto voy a traer algo en el refrigerador para comer los dos. Ay, Steve Creeper. Aunque bueno, tiene razón en algo. Soy como un hermano para él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.